¡Hola, hola! Les quiero enseñar unas paletas, pero no de maquillaje que compré en la tienda Sephora. Son dos. Esta, bueno, la primera, esta que les voy a enseñar, costó $25. Esta es como para, con la cruzada del cáncer, es la rosa, trae su asa rosa y todo. No sé por qué yo sentía que iba a estar bien grande, pero bueno, costó $25, ¿verdad? Está súper bonita, está bien exquisita. Este, bueno, a mí me encanta lo rosa. Trae, no sé si se alcanza a ver, trae las letras, no son blancas, son rositas. Y no sé, está súper, súper cute, bien exquisita. Trae, a ver, de este lado son las chapitas. Seis colores. De este lado, es para la boca. Doce colores. Y de aquí en medio, es el espejo. Auxa. Es el espejo, y bueno, ¿cuántas son? Son 36. 36 colores para, como las sombras. Que bueno, viene muy padre porque viene de poquito de todo. Neutros, azules. No sé, se me hizo muy, se me hizo muy bonita. Muy exquisita. Rosada, para todas las que amamos el pink. Y no sé, hasta como para llevarla en tu bolso, porque sí tiene un tamaño bastante chiquito, bastante padre. Y con la, con la as aquí. La otra paleta. Bueno, yo creo que ya la, ya la han visto. Es la de Monamou de Hello Kitty. Pero lo que me gustó es el precio. Ahorita la tienen en 13 dólares. Cuando costaba, no sé, 30 y algo creo. Yo creo que ya han visto a más chicas que, que las compraron y, bueno, a mí me encantó esta hermosa. Yo dije, bueno, si no la compro ya 13, ya se van a acabar y, y bueno, ya no, ya no la voy a tener. Me encanta todo de, de la Torre Eiffel, de París. Se me hace todo tan bonito. Y bueno, Kitty. ¿A quién no le gusta Kitty? Aquí trae el espejo. El espejo arribita dice, mi amor, en francés. Y los colores, bueno, trae dos chapitas y trae, ah, 8, 8 sombras, colores muy padres. Bueno, con la imagen de, de París. Y claro, con la Kitty, me pudo encantar. Ya les digo, 13 dólares me costó. Está a un súper precio porque, bueno, todo lo de la Kitty, ya saben que, te cuesta. Y bueno, está, está preciosa. Viene en su cajita. Y también les voy a enseñar que ahí en Sephora te van a escoger tres muestras de productos para que, bueno, los que más te llamen la atención. Yo escogí esta muestra de perfume, que se llama Billionaire, Billionaire Boyfriend. Wow. Tiene un nombre muy... Tiene un nombre muy... Que llama mucho la atención el perfume. Huele muy... Huele muy rico. Luego, no millonario, Billionaire Boyfriend. Wow. Está muy padre, huele muy rico. Luego me llamó mucho la atención este rosa con blanco. París. Este rosita con blanco. Este es Pink Sugar. Este también huele bien rico. Aquí dice Aqualina. A ver. Y... Oil Conson Lotion de... Con caolin. Algodón y vitamina E. Jack Black. Ouch. Es para el control... De la grasa en la cara. Que aquí como hace mucho calor, pues... Muy necesario. Y bueno, pues... Estas son las dos paletas que les quería enseñar. Y... Un saludo. Gracias.